La Dirección Regional de Educación de Pérez Seleón brindó su informe de labores del trabajo hecho durante el año 2022 en una actividad que se desarrolló en el Colegio Técnico Profesional Sainzidro, con la participación de diferentes directores de centros educativos, al igual también que supervisores y asesores. Pero, ¿qué se destaca propiamente de este informe? Bueno, datos relevantes que se dan a conocer y que definitivamente son puntos a tratar, es el tema de la deserción. En el año 2022, 1.300 estudiantes abandonaron las aulas y la mayoría de ellos de secundarias, sobre todo de centros educativos nocturnos. Temas como matrícula, ¿verdad? Donde el año 2022 tuvimos una deserción pues ya alta, se nos creció de más de 1.300 estudiantes. Esto pues nos aprende las alertas para poder tomar decisiones. ¿Y en secundaria principalmente o también primaria? No, principalmente secundaria, principalmente también en secciones nocturnas, ¿verdad? Que es una población pues bastante vulnerable y que tiene muchas salidas por algunas circunstancias especiales de, pues laborales, familiares, entre otros aspectos que vienen a desfavorecer la continuidad del servicio que se les brinda a los estudiantes. Igualmente, el transporte estudiantil, por medio de la jefatura del DESAF, se pudo evidenciar, ¿verdad? Donde tenemos más de 10.000 estudiantes que reciben el servicio de transporte. Eso es bastante importante. Pero aún así hay estudiantes que no reciben esa colaboración, ese apoyo y pues por situaciones económicas son excluidos. Entonces, en todo momento tenemos que trabajar en la inclusión de estudiantes, tenemos que trabajar más fuerte en darle seguimiento a cada uno de los centros educativos con respecto al trabajo que se realiza por medio de la UPRE, ¿verdad? Que es el Comité de Permanencia de las Direcciones Regionales y a nivel nacional y plantear nuevos objetivos a seguir para este 2023. Y es que también como parte del análisis que se realiza también es el punto específico en torno a la infraestructura. ¿Por qué? Porque muchos centros educativos, sobre todo algunas escuelas, tienen la infraestructura en muy malas condiciones. Por esa razón se hizo un análisis, se cuenta ya con el listado propiamente de las escuelas y colegios que tienen órdenes sanitarias y también los recursos que tendrían para intervenir algunas estructuras. Bueno, en infraestructuras sí hemos tenido unas características particulares, ¿verdad? Hace más de una semana nos visitaron con la visita del Presidente de la República en la zona sur tuvimos la oportunidad de acercarnos con uno de sus asesores, ya han estado en comunicación con nosotros hemos presentado lo que es la cantidad de centros educativos que tienen órdenes sanitarias igualmente los que tienen dinero, una caja única del Estado para que nos aprueben la posibilidad de que esos dineros se cambien el destino y se definan para lo que es mantenimiento de obra menor dándole así una mejor condición a los centros educativos y que las juntas realmente puedan mejorar sus centros educativos con sus dineros. Pues sabemos que la situación económica apremia en todo el país y no tenemos claro si vamos a poder construir nuevos centros educativos. En este momento hay prioridades y prioridades bastante grandes, como ya lo he mencionado en otros momentos, de algunos centros educativos como lo es la Escuela Quebrada, la Escuela de San Pedro, que están en precarias condiciones y ha sido una de las metas que estoy trabajando igualmente con el Liceo Sinaí, con sus plantas físicas y las rampas que necesitamos trabajar para ayudarles a este centro educativo de la comunidad y con la construcción de la Escuela 12 de Marzo y el Liceo Platanillo que ya nos dieron el visto bueno e inician, si yo lo permite, el próximo lunes eso viene gestándose desde el año 2022. Y como parte de los datos también sobresalen en temas económicos que también se brindaron durante este informe de labores. En el caso precisamente del tema administrativo, según datos que fueron suministrados por la encargada de servicios administrativos y financieros, doña Cindy Valverde, les vamos a dar a contar algunos de estos datos y se los mostramos a continuación para que ustedes los tengan muy en cuenta. El ingreso regional del año 2020-2022 para esta regional educativa fue superior a los 1.567 millones de colones. También sobresalen datos como los subsidios de transporte para estudiantes que en el año 2022 fueron beneficiados 10.600 alumnos de diferentes centros educativos. Esta inversión correspondió prácticamente a 3.000 millones de colones. Estamos hablando de datos importantes que se reciben en esta dirección regional. En el caso de centros educativos con subsidios de alimentos, en el 2022 pasó ya a 255 escuelas y colegios, incrementando en 3 en comparación con el año 2021, que fueron 252 centros educativos que fueron beneficiados. Así que son datos que sobresalen precisamente del informe económico que se brindó durante este informe de labores y también todos los servicios de apoyo que se brindan por parte del Departamento de Servicios Administrativos y también financieros de esta institución. Pero también hablando propiamente de temas educativos, también se brindó un informe por parte de los supervisores de los diferentes circuitos, al igual que también del tema de la asesoría pedagógica. El curso electivo 2022 nos trajo muchas situaciones. Teníamos que cumplir las funciones, tanto los centros educativos, los circuitos, la dirección regional. Y bueno, nos abocamos el año pasado a organizar todo lo que corresponde, los eventos, las actividades regionales, lo que eran, la organización también de algunos eventos que involucraban estudiantes, como el caso de Feria Científica, el caso de la Feria Vocacional, el caso del FEA que se llevó a cabo directamente en los centros educativos y solamente las elecciones regionales dieron soporte a lo que eran los eventos estos que se organizaron en los centros educativos. aparte se dio también la organización y celebración del Día Internacional de Alfabetización, por ejemplo, que son eventos que tradicionalmente organizamos propiamente en la edición regional. Bueno, nosotros somos en total, bueno, tenemos 10 circuitos escolares, pues por lo tanto somos 10 supervisores los que elaboramos en esta región. A raíz de, digamos, se hizo un resumen general de todo lo que cada oficina de supervisión desarrolla, ejemplo, visitas a los centros educativos, visitas colegiadas y muchos otros aspectos que nosotros pues tenemos que desarrollar desde nuestras oficinas. Son todas las problemáticas, digamos, lo que nosotros llamamos conflictos y bueno, la orden que tenemos de nuestro jefe, don Rodolfo, la orden o la disposición que tenemos es que empecemos, bueno, nuestros directores que empiecen a resolverlo en la institución. Bueno, procurar que ese conflicto, esa seña de conflicto no sea alguien que no llegue a las supervisiones. Igual, si por algún motivo llegara a las supervisiones, pues que ahí lo resolvamos para no dejarlo llegar acá. Y la última opción ya a nivel regional es que eso no se nos brinque el cerro, los conflictos, o sea, que se queden aquí resueltos. Y es que en este año se continúan las labores acá en la Dirección Regional de Educación de Pérez, se le han enfocado muchísimo al tema de los colegios técnicos profesionales, que se brindan diferentes especialidades y ahí se estará haciéndose un análisis propiamente durante los consejos de participación comunal, que se organizan dos al año, el primero de este 2023 será propiamente esta la temática a tratar. Así que estamos muy pendientes aquí en TV Sur Noticias, esos son parte de los datos que sobresalen del trabajo hecho por la Dirección Regional de Educación de Pérez de León durante el año 2022. ¡Suscríbete al canal!